Nosotros hemos estado prácticamente como 12 años en España, entonces al decidir y a volver acá pues teníamos que empezar algo de cero. Mi mamá inició haciendo el tostado, porque también como vendíamos chochos siempre nos pedían tostado. Empezamos vendiendo el producto en el micro mercado que ya teníamos y después ya mi hermano pensó en distribuir, en presentar nuestros productos en diferentes tiendas. Y así empezó todo. Tenemos el maní de sal, las habas de dulce, el chulpi, habitas de sal, maní confitado, chifles. Mi hermano es el que se encarga de dirigir aquí, es como jefe de producción. Yo por ejemplo me dedico a hacer gestiones, a abrir mercado, a capacitarme y el resto pues ya están en cocina, empaquetados, hemos abierto más mercados. Ya debido a eso pues ya necesitamos mejorar más las presentaciones, más materia prima y estamos en la idea de buscar más créditos, pero empezamos con 10 mil, con Ban Ecuador. Por las tasas de intereses pues es muy cómodo y más adelante igual vamos a seguir innovando, vamos a sacar productos nuevos y eso es lo que tenemos que hacer aquí en este país, emprender y crear empleos y tener trabajo para uno mismo. El gobierno de todos.